La comunicación es con Delia Provinciali, que es la Secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba, nada más y nada menos, que ya está en diálogo con Puntala Emi, le agradecemos el contacto. Delia, buen día. Paula, la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Paula. ¿Cómo le va a usted? Bueno, muy emocionada desde el punto de vista de mamá, pero también en nombre de toda la comunidad educativa. Me imagino que usted también estará pasando por algo similar. Totalmente, totalmente. La verdad que si hay una palabra que uno puede encontrar es celebrar hoy, celebrar el retorno a la presencialidad aún bajo este formato de presencialidad acotada o bimodal, porque estamos en un momento de excepcionalidad sanitaria y también pedagógica, pero saber que nuevamente lo importante que en el vínculo pedagógico es el encuentro, la verdad que es muy importante. Así que estamos todos muy contentos, sabiendo que seguramente vamos a tener algún tipo de situaciones que pueden dificultar, que pueden traer problemas, que iremos resolviendo en la medida de lo posible, atendiendo que estamos haciendo un nuevo modo, que está ocurriendo un nuevo modo de hacer escuela, porque tampoco tenemos experiencia, igual que el año pasado no lo teníamos en la escuela remota, y los docentes y la familia, la comunidad en su conjunto lo logró sostener. Este año también tenemos un nuevo modo de hacer escuela, que es bajo este formato, pero ya la presencia, el encuentro, la mirada entre un docente y un estudiante tiene un altísimo valor que vamos a poder recuperar para que las prácticas de enseñanza y de aprender y de aprender por parte de los estudiantes sea mucho más gratificante. Bueno, Delia, recién dábamos a grandes rasgos cuenta de, bueno, somos 17 de las provincias que estamos arrancando las clases en el día de hoy, hay algunos establecimientos que están con algunos ajustes de cañerías, baños, los mencionábamos recién, al menos aquí en Río Cuarto, ¿qué conocimiento tiene usted a nivel provincial del porcentaje de escuelas que, por ejemplo, todavía no han podido arrancar, pero que lo van a hacer en los próximos días? ¿Cuánto falta? Bueno, yo voy a decirte al revés. El 90% de las instituciones han comenzado a funcionar en el día de hoy, y ese 10% en el total provincial remiten a razones diversas, 41 son escuelas que tienen dificultades en cuanto a la infraestructura, el resto tiene que ver con otras razones, por ejemplo, la aplicación propia del protocolo que ha implicado, bueno, tomar medidas y comenzarán el día 8 como ejercicio de prevención importante para toda esa comunidad educativa, o poder fortalecer el número de personal auxiliar que garantice la higiene que también establece el protocolo. Por lo cual estamos diciendo que un número muy importante de escuelas han comenzado este vínculo y darle la tranquilidad a los papás que en un margen de 15 días tenemos que tener funcionando a todas las escuelas y todas las burbujas que cada institución ha podido establecer de acuerdo a lo que fija el protocolo. Estamos hablando con la Secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba, Delia Provinciali, a quien aprovecho para preguntarle lo que recién hablaba con la Presidenta del Colegio de Psicopedagogos en el marco de la rapidez con la que tuvo que empezar a actuarse, porque si bien, y escuchábamos por ahí, pero estuvimos un año para aprender, para elaborar protocolos, y ahora todavía no sabíamos cuándo arrancaban las clases, no solamente en Córdoba, sino en el país. De un momento al otro fue como que cerró, se aprobó el protocolo, los protocolos, y se decidió arrancar. Se mandaron las comunicaciones y se arrancó, de una semana para la otra. ¿De qué dependía esto? ¿De qué dependía con Nación? ¿Cómo fue la articulación de la elaboración de los protocolos en este sentido? No, pero, a ver, quiero aclararte que de ninguna manera en unas semanas se elaboró un protocolo. Bueno, claro, llevas un tiempo. Claro, claro. Quiero decirte que, primero, a nivel del Consejo Federal, a partir del año pasado ya había un protocolo, pero estábamos en una situación, también desde el ámbito de salud, que hubo necesidad de poder ser corregido, porque estas características que tiene una pandemia va generando en el ámbito de salud conocimientos que le permiten poder hacer los ajustes respectivos. En Córdoba nosotros veníamos trabajando con el Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria con quien hemos trabajado desde fines del año pasado, pudiendo trabajar y ajustar todas las pautas. Y, por el otro lado, digo, la verdad que un reconocimiento a los directores de las escuelas que, antes que comenzaran el periodo lectivo formalmente, y aún estando de receso de sus vacaciones, empezaron a reunirse los supervisores que desde el primero de febrero estaban todos trabajando con nosotros acerca del protocolo. O sea, la verdad que todos los tiempos, no es que en una semana. La verdad que fue un trabajo primero con los supervisores, luego con los directores, luego los directores, con los propios docentes que estaban en el periodo de receso, de su receso vacacional, me refiero. Y el protocolo, la verdad que es importante, digo, no modifica sustancialmente las pautas que como ciudadanos conocemos y que por allí tenemos facilidad como de olvidarnos, que en el marco de la pandemia tenemos que tomar todos estos requisitos porque tenemos una responsabilidad social, no solo de cuidarnos, sino también de cuidar al otro. Cuando me cuido, cuido al otro. Y en el caso de las escuelas, el protocolo primero remite a los conceptos generales del distanciamiento, el tapabocas, la higiene permanente de las manos, bueno, digo, el agua, en el caso de las escuelas, por supuesto, el agua segura. Entonces, no son nuevos lineamientos, son los que conocemos. No, no, claro. Más lo del tema de las burbujas, la rotación de burbujas, los horarios de ingreso y egreso, esas otras cosas que ya eran más puertas para dentro de las instituciones. Y que por ahí... Exactamente, exactamente, exactamente. Delia, quería preguntarle... Perdón, entendemos que sin duda nosotros tenemos toda la imagen de la escuela del 2019. Y acá se modifica el modo de organización escolar para las familias, para los estudiantes, para los docentes. Bueno, pero todos esos cuidados tienen un objetivo central, poder cumplirlos, que tiene que ver con que la escuela siga siendo el ámbito de cuidado privilegiado que tiene todos nuestros niñas, niñas y adolescentes. Claro. Quería preguntarle qué plan tiene el gobierno en el caso de que, bueno, llegue efectivamente la segunda ola, por ahí hay una parte de la comunidad que se resiste al inicio de clase y que dice, bueno, se abran las escuelas, pero en abril, mayo se van a cerrar de nuevo. ¿Qué pasa o qué está previsto dentro de lo que es el Ejecutivo Provincial con estas contemplaciones? La verdad, primero, me parece que no nos podemos adelantar a una situación que no está planteado como tal y, sobre todo, cuando se está planificando, además, la vacunación a todos los docentes, que seguramente va a tener un efecto de protección bien importante en términos, bueno, digo, sanitarios, para evitar generar, de alguna manera, situaciones que amplíen los contagios y cumpliendo con todas las medidas que allí se establecen y que todos conocemos, me parece que estamos en condiciones de poder continuar entendiendo que siempre es el área de salud el que determinará, en el caso, si los indicadores epidemiológicos indican de que hay algún tipo de problemática, hacer la suspensión temporaria hasta que estén dadas las condiciones. Delia, ¿y qué porcentaje de docentes están vacunados en la provincia de Córdoba? No, en realidad, se comenzó solo con los docentes de 60 años o más que estuvieran todavía en actividad y se está esperando la llegada de las vacunas desde el Gobierno Nacional para poder llevar a cabo el inicio que está también determinado cuál es el orden que van a seguir para los docentes. Claro, a la espera de más vacunas. Bueno, Delia, un gusto, por supuesto, y todas las expectativas puestas en este primer día de clases con la comunidad educativa muy feliz de poder volver, aunque sea semi-presencialmente, a las aulas. Muchas gracias por el contacto. Gracias. 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 Gracias.